Una situación que nos preocupa a todos, la verdad que en un pueblo chico nos conocemos todos, sabemos de la familia, conocemos de las responsabilidades que tienen tanto el papá como la mamá, si bien están separados de ellos, pero la vocación hacia los hijos, siempre uno busca darle lo mejor, poder estar a la altura de lo que ellos necesitan, y eso es lo que es esta familia, esta familia que sin duda han vivido el peor momento de su vida y que nosotros también como comunidad pasamos un momento, la verdad que difícil. Hoy cuando nos enteramos ya oficialmente de esto, lo primero que hicimos quería hablar contigo porque sabemos de tu preocupación, sabemos que estás involucrado en todo, en el deporte, en lo cultural, y en estos casos que son previsibles pero ahí no esperados, sabemos de la preocupación que ahonda un poco todo lo que tiene que ver con la búsqueda de estos chicos que además son conocidos del pueblo. Sin duda, sin duda, yo ayer cuando tuvimos la noticia esta de que se habían ido estos chicos que no lo encontraban en la localidad, ya a partir del primer momento uno se puso con la preocupación, entendimos también que las redes sociales generaron también una cuestión psicológica importante y de preocupación y lo más lógico que pudo haber pasado, uno tuvo que viajar pero automáticamente me puse en contacto con la comisaría de Vicuña y Maquena y más precisamente con la gente que está a cargo del destacamento de la cautiva en donde en lo inmediato ellos me informaron la predisposición que tuvieron para este caso llamando al papá, llamando a las personas para que se puedan llegar y puedan estar viendo la situación ya con un operativo que tuvieron llevando adelante la comisaría de Vicuña y Maquena a cargo del comisario Rojas Jordano y que sin duda eso generó también una tranquilidad para uno pero una preocupación como se manifestaron los padres y bueno, al transcurrir las horas cada vez se ha intensificado un poco más y es así que hoy esta mañana también generamos una cuestión también muy difícil, ya puesta en conocimiento y en contacto con el comisario que se llevó hasta la cautiva que estuvieron recorriendo, que me estuvo manifestando todo lo que estaban haciendo pero bueno, las horas pasaban y esto era muy difícil hasta que recibimos la grata noticia, a mí me llamó el papá inmediatamente diciéndome de que él estaba volviendo de Huinka porque se suponía que ellos habían ido para La Pampa y ahí fue cuando el papá me dijo de que lo habían encontrado y bueno, quedó la tranquilidad de ahora de lo que estamos viviendo Un susto y quizás una travesura de jovencitos pero bueno, ahora tiene que ver con la aparición de ellos que ya está y la contención que deben recibir ahora, no solamente desde la familia sino también desde el Estado, ¿no? Sin duda, yo venía viajando desde la cautiva, me puse en contacto con María Marta Quiroga la psicóloga que tenemos desde la parte municipal en donde le manifesté esta situación, me dijo ella de que la niña era una de las pacientes que había tenido, que ella estaba a disposición por supuesto que esto se lo voy a manifestar a los papás para que cualquiera de las dos personas que necesite contención la municipalidad sin duda que está predispuesta a todo esto y que bueno, para los chicos que la verdad han vivido un momento difícil porque no tengo duda que ha sido una situación que ellos sabrán manifestar que ha sido por algo, que se queden tranquilos que uno está a disposición, está al lado de la familia, está al lado de ellos y que lo único que queremos es que ellos encuentren una respuesta a lo que quizás ellos no estén encontrando eso es un poco lo que queremos dar como tranquilidad y ojalá que la sociedad también entienda de que todos debemos estar predispuestos para este tipo de cosas somos una localidad pequeña, una gran familia pero con ganas de ayudar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!